una entrevista aquí para mi compadre Ruben de Respeto del Norte unas palabras para los fans de Facebook y de Youtube todos los que vinieron por aquí al Club Tequila y los que no vinieron un saludote y pues ahí estamos Respeto del Norte mañana donde van a estar? mañana vamos por allá a Gemma, Luciana y el domingo? el domingo en Corpus Christi compadre por ahí estaremos en un evento de la radio un saludo por ustedes y ya posteriormente nos vamos a festejar el aniversario a Cerritos compadre el 19 aniversario de Respeto del Norte a Cerritos a San Luis Potosí a él nos esperamos al rancho de... al rancho de Francisco Pancho, unas palabras para la gente aquí estamos invitados a toda la raza por acá al Club Tequila invitándonos para que vengan a escuchar a Respeto del Norte por primera vez por acá en South West usted que agrupación pertenece compadre aquí estamos en kilómetro 100 para servirles a toda la gente por allá de San Luis Potosí y para todos ustedes chui ¿qué tal Agripa? anda todo en todo en su cojeo compadre jajaja 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 unas palabras para la gente los fans ahí de YouTube para la gente seguidora de la gente de Respeto del Norte vamos un saludo para toda la gente que nos apoyen siempre que pueden a nuestra música con todo jajaja compadre jajaja que vale ¿qué tal? muy bien, muy bien unas palabras para la gente seguidora ahí de Respeto del Norte claro que sí con todo respeto a toda la gente que nos va a ver a través del Facebook y ahí le echenle ganas y sigamos apoyando a la música de Respeto del Norte ya que la raza que vino esta noche pues acabamos de la foto muy bien padre y para la raza de Cerritos arriba Cerritos a Luis Potosí compadre y aquí está Pedro Luis Hernández Víctor unos saludos ahí para la gente seguidora venimos compadre un saludo para toda la gente del Facebook un saludo para ustedes que a través del Facebook nos están apoyando a apoyando nuestra música muchas gracias a todos aquí curándolas con agüita compadre pura agüita verdad para que no digan que Respeto es borracho viciosos y esto es aquí en el Tequilas Night Club de Houston Texas a punto de subir al escenario con los compadres aquí de Respeto del Norte